Bienvenidos a un nuevo video de Mago Azul, en esta vez vamos a hablar sobre todo lo que ha sucedido en el partido entre El Salvador vs Curaçao Así que si quieres saber toda esta información, quédate en el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete Y ahora leemos un poco sobre lo que ha sucedido en el terreno de juego entre El Salvador y Curaçao Luego de haber empatado 1 a 1 Y también recordemos que el partido pasado de la selección fue un empate 1 a 1 Pues bien, en este partido entrando un poco en contexto El Salvador regaló un penal a Curaçao, donde el Curaçao aprovechó la oportunidad y nos puso el 1 a 0 en el primer tiempo Y como ya sabemos, ya hemos repetido esto, la selección siempre entra perdida, desconcentrada en el primer tiempo Y es lo que siempre nos pasa a factura Y no es de los últimos partidos, sino que esto viene desde la era del profe Hugo Pérez Así que esperemos que el profe La Barrera mejore estos aspectos de la selección Para que en otras ocasiones no sea el primer tiempo por el que terminamos perdiendo o empatando los partidos Porque después del gol de Curaçao, El Salvador también no tuvo idea, no tuvo dinámica Fue un mal tiempo de la selección el primer tiempo Posteriormente ya en el segundo tiempo es totalmente lo contrario al primero Porque los cambios que hizo el profe La Barrera le dio bien el partido Porque todos los que entraron, entraron bien Se empezó a ver un juego mucho mejor que el primer tiempo de la selección Esa le dio más dinámica, generó más ocasiones Incluso Melvin Cartagena tuvo dos ocasiones que se fueron desviadas Antes del gol también hubo otra peligrosa Y ahí fue el gol donde fue un centro Bueno, córner, hubieron como dos rebotes Le quedó al delantero y la metió Y después de ese gol que metimos en el 1-1 En el 1-70, si no me equivoco El Salvador siguió teniendo más oportunidades Generando más Y siendo un mejor equipo que Curaçao Así que yo me quedo con la segunda parte de la selección Porque tuvimos no solo para empatar Sino también para ganar Y un dato como curioso El profe La Barrera no ha comenzado mal su proceso con la selección Porque solo ha dirigido cuatro partidos Los cuales ha empatado tres Dos de visita Uno de local Y ha perdido uno de visita Así que esperemos que el profe La Barrera vaya mejorando su récord con la selección Porque sí, es cierto Hemos ganado desde hace como 15 partidos Pero de los cuales 11 o 12 han sido dirigidos por Hugo Pérez No podemos olvidar ese dato Incluso el dato del profe La Barrera Como les repito No es un mal comienzo Son sus primeros meses En un nuevo territorio Para él totalmente desconocido Y esperemos que ya Con esta experiencia De los amistosos Y los partidos oficiales que ha tenido La siguiente fecha FIFA Ya se vea mejor la selección Y la lista de convocados Creo que ya no va a ser Para seguir experimentando Creo que ya tendría que tener su idea clara Qué jugadores llamar Y qué jugadores ya no serían parte de la selección Así que Dejen en los comentarios Qué opinas sobre el partido de la selección Si te gustó o no te gustó O qué harías tú Para mejorar un poco el funcionamiento De la selecta Luego del análisis de Carlos Salazar Les proporcionaré el mío De Enrique Rubio Y la verdad es de que La selección jugó Un partido muy similar Al primer encuentro amistoso Contra Curazao Un encuentro Se puede decir Sin ningún problema Aburrido Insípido En donde Curazao Durante el primer tiempo Manejó Sin ningún problema A la selecta Y en el segundo tiempo Igual que en el primer partido Contra Curazao En ese segundo tiempo También La selecta Jugó mejor Pero jugó mejor Porque yo siento Que también Curazao Se cansó demasiado O sea Curazao Dejó de presionar Tanto como lo hizo Durante el primer tiempo Y Alguna inclusión De algunos jugadores También fue clave Para la mejoría De la selecta Durante este segundo tiempo ¿Por qué? Porque Narciso Oriana Durante el primer tiempo Terminó cojeando Durante todo el primer tiempo Luego de la acción Luego de una acción Posterior al gol De la isla Jaribeña Y Bueno Eso limitaba demasiado El movimiento Del centrocampista Salvadoreño Que con la inclusión De Melvin Cartagena Le dio otro aire A la selección Es cierto que Melvin Cartagena Erró Se puede decir Dos disparos Desde muy cerca Pero Su función Cabe aclarar Que no es Anotar goles Y el gol También hay que ser claro Fue un poco de suerte Luego de Un sinfín de rebotes En el área De Curacao Llegó a los pies De Esteban Vázquez Quien es cierto También definió muy bien En el área chica Porque ahí Podía fallarla Porque estaba enfrente Del portero Literalmente El portero Pudo haber Ocupado su cuerpo Para tapar el gol Pero Lo definió de buena manera Esteban Vázquez Y hundió el balón En las mallas caribeñas Un empate Quizá un poco Engañoso Igual que El primer empate A uno Ya que Tapa varios errores Que tuvo la selección En este partido Al contrario Que al primer partido Contra Curacao Curacao No nos anotó Más goles Por Mala definición Simplemente El primer partido El primer partido Fue por Tomás Romero En este fue Por mala definición A una árbitra Puertorriqueña No pitó un penal A favor de Curacao Eso creo que Hubiera hundido Totalmente a la selección Que Durante el primer tiempo Vuelvo a repetir Que estaba Perdida Un dato Un dato Que me llamó Quizá no dato Pero una acción Que me llamó Totalmente la atención Fue ver a Rubén De la Barrera Un poco perdido Es sí Enojado En un momento Parece que le da Como un tipo Sape A un jugador Un Koshko En el buen salvadoreño Y No sé Quizá Rubén de la Barrera Empezaba a perder La paciencia Con algunos jugadores Que para él Estaban haciendo Un mal trabajo Eso Es de ver Y quizá analizar Que con qué jugadores Va a contar Rubén de la Barrera Para los próximos procesos Porque en teoría Estos partidos Eran para Analizar jugadores Para verlos Y quizá De esta lista No sé cuánto veremos Estos partidos Había que tenerlos para eso Quizá no tanto Para el funcionamiento En general Aunque tampoco Se le ve un sello De la Barrera Hasta el momento Pero No sé Por lo menos No se perdió Estos partidos Que ya era también importante Se descubrieron Uno que otro jugador Como Jefferson Valladares Diego Flores Que fueron de importancia Melvin Cartagena Creo que puede tomar Otro papel Durante la selección Quizá como suplente De Cristian Martínez Y Narciso Orellana Que una estrellita Para Cristian Martínez La verdad Que es un jugadorazo Y bueno Hay algunos jugadores Que respondieron Otros que no Ya no vimos a Rudy Clavel Para este partido Quizá es uno De los sacrificados Por parte de Rubén de la Barrera No lo sabremos Pero bueno Este fue un poco El análisis Y esto fue todo Espero que te haya gustado Este nuevo video Mago Azul Dejen los comentarios Que posibles jugadores Ya nos llamarías A la selección Y que otros Si pudieras llamar A la selección Para una nueva Postura de las convocatorias Así que nada Espero que te haya gustado El video Dale like Comenta Suscríbete Y nos puedes apoyar Con un super chat Y nada Esto fue Mago Azul Y yo soy Carlos Salazar Gracias